¿Es niño o es niña? Pues bueno, es una pregunta que nos la hacen demasiado pues, pues la verdad no sabemos si es niño o es niña, es una cosa de locos pues, puede ser niño o niña, ¿no? Si no sabemos Es una cosa de locos No sé, ¿por qué está hablando así? No, mentira, David, hablando en serio, no sabemos todavía si es niño o niña, ya podemos saber, mi amor, ¿cierto? El ginecólogo ya sabe, pero nosotros no sabemos Entonces, no tenemos afán de saber, ¿para cuándo queremos saber? Para enero, vamos a hacer la revelación en enero, entonces dale un grandísimo like a este video si quieres hacer nuestra revelación ¿Ustedes creen que es barriguita de qué? ¿De niño o de niña? Yo digo que es barriguita de niño, ¿y tú? De niña Les quiero mostrar los perritos de mi Adri, ella me hace estos perritos, mira, es como un sándwich pero perro, ¿cierto amor? Son súper ricos, mirad así, tipo, el sándwichito, es un sándwich perro, un sampi, un sante, 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 un sante. Sal muy rico Mmm.